¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con imágenes directamente desde la Isla del Padre, donde podemos observar que ya ese solecito ha seguido con su trayectoria en su puesta de sol. Vemos condiciones actuales a través de nuestro valle muy agradables. De hecho, para el día de mañana estaremos esperando condiciones un poco más cálidas. Vamos a ver cómo estaremos esperando que ese panorama se esté presentando. Actualmente, en los 82 grados, como le comenté, 79 para Puerto Isabel y 27 para la ciudad de Matamoros. Vamos un poco más hacia el sur para ver cómo esas temperaturas se están presentando. 25 grados para Tampico, 29 para la ciudad Victoria. Ahora, como le comenté, esas temperaturas para mañana estarán en el rango de los 90 como promedio para la ciudad de Huéstaco. Eso todo estará cambiando a partir de la noche. Ahora, como usted puede apreciar, ese frente que vemos hacia el norte seguirá empujando hacia el sur, causando ese descenso de temperaturas. Vamos a ver exactamente cómo se va a estar moviendo. Este es nuestro modelo NAP. Tenemos varios modelos. Este modelo indica que aproximadamente el jueves a las 5 de la mañana se estará estacionando justo hacia el norte de Dallas, provocando toda esta actividad de precipitación y también algunas tormentas. Esos colores que podemos ver ahí, el rosa, morado, anaranjado y amarillo, eso indica que estarán viendo condiciones un poco severas en esa región. Las condiciones frescas seguirán moviéndose junto con esta banda frontal a punto de llegar a Houston a partir del mediodía, de acuerdo a este modelo. Ahora, el modelo NAM indica que nosotros podríamos estar viendo que esa actividad de lluvia, al igual que el frente frío, estará empujando aquí en nuestro sector a eso de las 9, 10 de la noche. Ahora, tenemos el modelo europeo. Ese modelo indica que las condiciones del tiempo se estarán moviendo un poco más lentas. Como usted puede observar, este frente estará aproximadamente a las 8 de la mañana el jueves sobre Dallas. Este es el modelo europeo. Todas esas condiciones frescas aún seguirán dominando nuestro sector para lo que es el fin de semana. Puede apreciar que ya a partir de las 9 de la noche aún sigue hacia el norte de nosotros, así que el modelo europeo muestra que esas condiciones estarán tardando un poco más para llegar aquí a casita. Ya a partir de la medianoche es cuando estaremos esperando que esos fuertes vientos, lluvias y temperaturas más frescas estén arribando hacia nuestro sector. Y a partir de la 1 de la tarde ya estaremos esperando que también para nuestros amigos del otro lado de la franja fronteriza estén viendo estos cambios. Pronóstico para esta noche. Si usted tiene planes, alrededor de las 7 de la tarde, temperaturas en los 77 grados. Algunas lluvias deseadas aún podrían ser posibles. Para las 9, 75 grados parcialmente nublado y mayormente nublado a partir de las 11 de la noche. Un poco templado con temperaturas aún en los 70. Para el día de mañana, si usted tiene planes, note que iniciaremos la mañana con un cielo mayormente nublado. Temperaturas en los 75 grados. Para las 12 del mediodía, 86 grados. Y ya para las 5, 81. Lo que sí le quiero recordar es que durante aproximadamente 3, 4 de la tarde es cuando estaremos esperando que esas temperaturas estén elevando a los 90 como máximas a lo largo de la ciudad de Westaco. En otras zonas como la ciudad de Rio Grande City, ellos pueden estar esperando temperaturas un poco más cálidas. Hablemos sobre esa posibilidad de precipitación. Ese paraguas puede ser necesario a partir del jueves por la noche. Sabemos que hay varios juegos de fútbol. Mi compañero Rubén se va a estar dirigiendo a cubrir todos esos juegos. Rubén, tal vez no va a necesitar ese paraguas. El viernes por la mañana, si usted tiene planes, usted también puede necesitar ese paraguas. Ya por la noche, esperamos que esté bajando a un 20% para el viernes. Pero para aquellos que tienen planes el sábado, muy buenas noticias, condiciones secas durante el día y la noche y condiciones de hecho sumamente agradables para el sábado debido a que ese frente frío seguirá avanzando a través de nuestro estado de Texas. En la zona costera no vemos ningún tipo de aviso, todo moviéndose estable en torno a esos vientos de 5 a 15 nudos. En grados centígrados vemos que esas temperaturas, como le comenté, estarán descendiendo el sábado. El martes y el miércoles estaremos también esperando que esa posibilidad de precipitación esté regresando. Ahora, lo que le quiero comentar es que más adelante estaremos platicando sobre el próximo frente frío. Note como a partir del lunes por la noche podríamos estar viendo un poco de posibilidad de precipitación y el martes temperaturas mucho más frescas. Detalles de eso más adelante. Continuamos con mi compañero.